¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? El señor Rodríguez dispuso que a través de una medida cautelar de que no pueden iniciar acciones extrajudiciales ni cortar el cobro del servicio por la falta de pago de capitalización. La relación entre el vecino y la cooperativa es una relación societaria a la cual nosotros somos ajenos. Pero eso no impide que hagamos valer la medida cautelar y que pidamos que se investigue si hay un incumplimiento de esa orden judicial. ¿Cómo debe seguir el proceso judicial? Nosotros entendemos que la cooperativa debe abstenerse de hasta tanto recaiga sentencia firme, que es lo que dice la medida cautelar que está firme y consentida por la cooperativa, que cuenta con una sentencia en primera instancia y que además fue confirmada por la Cámara Séptima Civil y Comercial con sede de la Ciudad de Córdoba. Hay un antecedente también importante que tiene que ver cuando el Consejo acordó el nuevo cuadro tarifario en este dispuso que también necesariamente no debía incluirse estos conceptos de capitalización de rubros que tienen que ver con cloacas y agua en la boleta de consumo. Esta es la línea que nosotros vamos a seguir defendiendo. El vecino de Carlos Paz tiene que pagar en su boleta el consumo de los servicios que está utilizando. En este caso ya vemos, por un lado, una rebeldía institucional a nuestro órgano legislativo, al Consejo de Representantes, y aquí frente a una orden judicial en donde se determinaba que no podía haber, insisto, y tal lo decía el doctor Pérez, algún tipo de reclamo por parte de la cooperativa integral de tipo judicial o extrajudicial. Esto ha sucedido, esto es grave para el vecino. Tengamos en cuenta que cuando uno lo ingresa en el veraz es una situación muy compleja para cada uno de los ciudadanos de Carlos Paz salir nuevamente de esa situación con todas las derivaciones que tiene esta cuestión. A su vez también una cuestión fundamental, en esas boletas están incluidas, por fuera del consumo, una situación que abarcaría inclusive un 40% más de lo que ellos deben pagar o lo que el usuario, cada uno de nosotros, debemos pagar. Así que esta es la línea de conducta. El área de asesoría legal tuvo, a partir de las directivas del Intendente Municipal, Esteban Aguiles, las actuaciones correspondientes, así que se han hecho en la Fiscalía de turno la denuncia correspondiente. Doctor, ¿se conoce si hubo algún corte del servicio? No, no, corte del servicio, conozco uno solo que data de hace mucho tiempo. No, la verdad que no, pero sí lo que han hecho es intimar extrajudicialmente, hacer llamadas telefónicas y informar a la organización Veras que eso sí nos consta y que eso es la prueba que hemos arrimado y que es la que da origen a la denuncia para que se investigue si con esas acciones la cooperativa ha incumplido la orden de la doctora Rodríguez.